¡Suscríbete al canal! Están a punto de controlar la humanidad. Ciudadanos, nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor de la pena de muerte. Así que... Solo hay un modo de hacerlo. Disparar ilegalmente a ese cabrón. ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador. ¡Ah! Está aquí. Te está arrastrando al limbo. Es Coria. Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. ¡Mierda! ¡Otra vez en el limbo! No hay día para estar de resaca. Quita tu mugriente azarpa de mi caravana. ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Hora de una pequeña rebelión! ¿Quieres pelea? ¡Pues vamos! ¡Fallaste! 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 ¿Quién ha hablado? ¿Mis pistolas? ¿Ibony? Ivory, os he echado de menos. Tiro al blanco. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te veo con Karina? Soy Medium. Tengo poderes psíquicos. Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo. Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo como tú. ¿Y qué pasa si disparo? ¿Qué moriré? Estoy arriesgando mi vida por ti. Quiero ayudarte. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limbo. Yo puedo sacarte. Ya he estado aquí otras veces. Sé cómo salir. Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte al cazador. No es un demonio normal. Sígueme. ¡Vamos! ¿Para dónde ha ido? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Última hora, conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ven y lucha conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mierda! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ahhh! La salida, bien. malo lo que tú digas malo lo que es ¡Gracias! 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 ¡Pagadad! ¡Pagad! ¡Gracias! ¿A qué ahora sí lo sientes? ¡No! 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 Se acabó. Hijo de espada. ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado. Estás muerto como la perra de tu madre. ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de perra. Mi madre... Casi no la recordaba. No conozco a mi madre. ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayude a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el cuello del fin del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta. Ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento, cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Es solo cuestión de tiempo. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta.